El 12 de septiembre nos vemos aquí en el ACKC de 7 a 9 de la tarde en un evento muy muy especial hecho para enamorados de los coches. Sí, sí, habéis escuchado bien. 12 de septiembre, jueves de 7 a 9 de la tarde. ¿Y qué tres cosas principales vamos a tener en este evento? Por un lado vamos a tener a Albert Costa, piloto oficial de Lamborghini, con el que podréis hablar, haceros fotos, preguntarle lo que queráis y con Daniel Gratacos, ingeniero de Motorsport, un auténtico crack, Formula 2, Formula 3, ha trabajado en DTM alemán, ha trabajado con Carlos Sainz, padre en el equipo Peugeot en el ACKC estos últimos años. En una especie de rueda de prensa, para que os hagáis una idea, pero totalmente informal, divertido, ya veréis que van a haber sorpresas. ¿Habrá Lamborghinis? Como número 2, habrá Lamborghinis, no os desvelaré cuáles, pero habrá alguna pieza chula, así que os recomiendo que paséis para descubrirlo. Y número 3, se sortearán accesos a Paddock para conocer de cerca cómo es el Lamborghini de competición con el que compite Albert Costa para el fin de semana del 21-22 de septiembre en Montmeló. No olvidéis compartir este vídeo para toda la gente que le pueda interesar, me ayudaría también muchísimo. Y con todo esto, y que estáis todos invitados, nos vemos el 12 de septiembre aquí, a las 7 de la tarde, con solamente ganas de pasarlo bien, tomar algo, disfrutar, con dos pedazos de cracks, un evento que espero que os guste, coches, sorteos, y más sorpresas que no puedo desvelar porque no están totalmente confirmadas, pero que os aseguro, confiad que estoy peleando para traer cosas más chulas aún. Así que un abrazo muy fuerte, y que nada, nos vemos en el ACKC. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete!